¿Quieres saber cómo dejé los porros? Bueno, de lo que se trata es de que tú has dejado de fumar y a mí lo que me interesa saber es cómo lo has conseguido. Y para ver si podemos ayudar a otras personas a seguir este camino. Esto es muy difícil. Cuéntame, ¿cómo lo hiciste tú? Pensé que en realidad el enganche que tenía era más de tabaco que de así. Y fui al médico, le pedí un tratamiento para dejar de tabaco y la verdad que me funcionó. Dejé de fumar, tabaco y así. Y no me pasé al tabaco como hace la mayoría de la gente. Para dejar de fumar es así. Lo que hacen es así, muy poco a poco, pero siguen fumando tabaco. Y de esa manera pude erradicar las dos cosas. ¿Y qué tipo de tratamiento te mandaron? Pues fue un tratamiento que se llama Shampi. ¿Shampi, no? Sí. ¿Y eso te quitó las ganas de fumar? Totalmente, me desinhibió totalmente. En menos de una semana por ahí no me acordaba del tabaco, ni de los porros, ni de nada. ¿Y eso te valió? La gente lo utiliza para dejar de fumar tabaco y a ti te sirvió, ¿no? Totalmente. Para dejar de fumar hachí. Hachí, correcto. Vale, vale. ¿Y el tema de las amistades, de juntarte con gente que fuma y eso? Hombre, en principio, si tú estás dejándolo, no es recomendable estar con gente que fuma, porque al final vas a acabar ofreciéndote una caladita o tú con la ansiedad cogiéndola o pidiéndola. Y lo que hay que hacer en fase de dejar de fumar, pienso yo que lo que haces es tu tiempo por dedicarle a otras cosas. En vez de estar con los amigos fumando, charlando y fumando, pues te vas a dar un paseo, al pase marítimo, coge un patín o busca otras actividades alternativas que te entretengan, digamos. Tú lo has hecho así, ¿no? Yo sí. Yo en principio no quería estar mucho tiempo con gente así o si los veía fumar, pues me iba o hacía otras cosas. Cuando dejé de fumar ya no quise volver a eso. Ya podían fumar delante mía, que yo como que no quería volver a las paranoias de así, a la ansiedad y a todo ese tipo de cosas que te provocan. Pues no me afectaba que fumaran al lado mía y eso en menos de un mes no me afectaba. ¿Pero al principio? Al principio no puedo estar con gente así porque lo estoy dejando y siempre vas a querer coger un poquito. Pero la verdad que el tratamiento ese era muy bueno, muy efectivo. Una vez que te hace el efecto la medicación, es que se te desinhibe totalmente las ganas de fumar. ¿Y cuánto tiempo lleva ya sin fumar? Pues más de un año. Muy bien, ¿no? Y no... He recaído, he intentado fumar un poco, al fin en plan sale muy poquito para que no me coloque mucho, pero al final cuando te das cuenta, a la vez has echado más de la cuenta, te das un colocón grande, digamos, y ya dices tú, puh, esto no lo quiero yo. Y automáticamente pues no he fumado. A lo mejor he fumado tres o cuatro días controlándome, creyéndome que controlo hasta que yo no controlo y me da las paranoias, la ansiedad y demás. Y no, digo, no, lo he dejado otra vez. ¿Y pasa del tema? Sí. Muy bien, pues enhorabuena, ¿no? Muchas gracias. ¿Qué te importa que yo comparta esto en un vídeo sobre las formas que proponéis vosotros para dejar de consumir? Bueno, si puedo ayudar a otras personas a hacerlo, pues no me importa. Entonces tengo tu permiso para compartirlo, ¿no? Permiso concedido. Muchas gracias.